¿Listo? Ah, esto es feí Esto es mentira Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy ya es 25 de marzo Son las 11 y 25 Anoche pasó una noche fatal Con mucho dolor de cabeza Todavía medio me duele Y bueno, cada día Pierdo más la vergüenza en este vlog Quizá algo más cerrapastrosa Me cambió el pijama porque ya estaba Ostinada de tener pijama Y siento que ya me está pegando un poco Este tema de De no salir Y también porque he estado viendo demasiadas noticias Creo que tengo que bajarle mucho El consumo de noticias porque veo y escucho Y me pasan audios y cosas Y siento que me están empezando en serio A afectar muchísimo Como el estado de ánimo Y todo esto, entonces voy a parar Voy a volver a mi burbuja Necesito estar en un mundo feliz De Barney Y ya Parezco la chica del aro ¿Qué haces? ¿Qué cocimos? ¿Qué cocimos? ¿De qué? ¿De abas De abas Vieron que así estamos haciendo sus recomendaciones En el vlog Donde les mostré las compras de comida No te estoy... ¿Ves? Ya empiezas Ya empiezas Lo que ustedes no saben Es que producción tiene un genio De la verdura Y no le gusta que lo graben Entonces ahorita le quise mostrar un segundito Y me venía a grabar yo Y acabo ya Formando peo Que ya deje de grabar Pero en fin Yo creo que es normal Estar un poco Fosforitos En estas temporadas Donde estamos todos encerrados Y pasando demasiado tiempo juntos Pero bueno Ahí es cuando uno tiene que hacer yoga Para no meterle un cholazo Quería ver si me arreglaba Tenía ganas de maquillarme un poquito De peinarme Hoy a las 8 tengo... A las 9 tengo un en vivo con un amigo Entonces... Quiero salir bonita Porque últimamente siempre salgo así Y ya tengo una semana sin maquillarme Entonces como... No estoy haciendo nada Me voy a sentar Como a relajarme A ponerme creativa Con las paletas y cosas de maquillaje que tengo Pero... No lavé las brochas Ese día que les mostré mi colección de maquillaje Que saqué varias cosas Flojera, máxima No lo hice Nada más las dejé ahí Tengo que hacerlo Pero bueno Todavía tengo brochas limpias Porque casi ya no me maquillo los ojos Pero... Vamos a ver qué acontece Así quedó la cremita de habas Vamos a probarla A ver qué tal ¿Le echaste quesito? Sí Rico Está rica Bienvenidos Bienvenidos He convencido al marido mío En salir un ratito en el blog Para que la gente vea que... Que no hablo de un ser inanimado Que si vivo con alguien ¿Multo? No No, esto es fake ¿Esto es mentira? Yo soy... ¿Cómo que dicen? Eres mi roomie Roomie Roomies Roomies de 8 o 9 años Madre Lleva muy de ser esta farsa Coño, sí, vale La gente tiene una duda existencial Desde hace años Ah, yo respondo ¿Qué quieres saber? ¿Cómo tú y yo nos conocimos? Uy, sé cuánto es largo Largo y culebrúo Y culebrero Por eso es que nunca lo hemos contado Es que realmente es como... Bueno, ok Era hace una vez Era hace una vez un carnaval Carnaval, sí Ah, ok ¿Del año? Wow Sí No sé, no me acuerdo Y no me importa Como 2010 2012 Yo creo que era como 2011 2011, 2011, 2012, por ahí Mira, yo no me acuerdo Qué hice ayer Imagínate qué hice yo Y lo que pasa es que Tanto Sinaí como yo No somos personas De que Ay, llevamos un año cumplido La fecha tal El aniversario O sea, no Somos muy antiparabólicos En ese sentido De por sí yo soy malo Para recordarme las fechas No me acuerdo ni mi cumpleaños O sea, nada Es decir el aniversario Las fechas Los nombres Lo que tiene que hacer Lo que tiene que comprar Muchas cosas se le olvidan A este hombre Por eso te... ¿Dónde dejas las llaves? Porque la otra es la de vos pegadas afuera Bueno, pero... Retomemos el... Un carnaval en 2012 Digamos 2011, 2012 Por ahí Yo como trabajaba full Porque trabajaba en una compañía De unas tiendas muy grandes Allá en Venezuela No tenía casi tiempo libre Y trabajaba a veces también Día libre Porque yo era jefe de personal Gerente de piso Tenía un poco de funciones De compra Era... Tenía como tres gerencias juntas Que tenía Me faltaba nada más Ser general Pero no me dejaban Porque era muy malqueroso Bueno Y trabajaba hasta Medias libres O sea, yo no tenía Medias libres Sábado, domingo De sol a sol Un subrero que quería plata Sí, yo llegaba al trabajo A las 8 de la mañana Y yo a las 12 de la noche O sea, eso era horrible Bueno, entonces aproveché Ese carnaval Para darme una escapadita Y aunque me tocaba trabajar Yo le dije a mi jefe Yo no voy Ya me agarraron Mi fin de semana de carnaval Estoy harta De trabajar Y entonces Invité una amiga mía Que por considencia Era madrina de Sinaí Y me dijo Para ir a la playa Entre panas Íbamos a ir varios Íbamos a ir un brío mío Íbamos a otra chica Íbamos a ir varios Es verdad Íbamos a ir Luisito Sí, iban a ir varios Supuestamente Todo organizado Pero a última hora Todo el mundo Se echó para atrás Entonces mi amiga Me dijo ¿Será que puedo llevar A mi hija? Y yo había escuchado Nombrar a una hija Desde hace muchos años Pero nunca la había conocido A pesar de que estábamos En el mismo círculo social Ajá Por muchos años Todos son amigos Y todos es amigas O sea Todos conocían a Michael Y todos me conocían a mí Exacto Pero yo no lo conocía a él Nosotros no lo conocíamos Y él no conocía a mí Exacto Y nadie sabía Que no nos conocíamos Porque como todos se conocían Todos daban por entender Asumían Que sí nos conocíamos Pero no era así Pero no nos conocíamos Entonces un día antes Me dice mi madrina Que sí quiero ir a la playa Y yo Sí ¿Por qué? Porque sin ahí Era re 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 sometida Y no me dejaban salir Para ningún lado Mucho menos para la playa Entonces que me dieran Planes Familiares Era como que mi mamá Siempre me daba permiso Entonces era como que Sí mamá Voy a salir Porque no me daba permiso Pero tampoco me sacaba A pasear mi mamá No te estoy reclaminando De esto mamá Pero seguro lo dejo ahí Porque la gente Lo jugó por ti Mi madrina Me vino a buscar temprano ¿Tú estabas ya en el carro? Sí Creo que sí Creo que sí Sí Ahí él se monta Y empiezan a hablar Y hablan Sí que Luisito Sí que este Que fulano Que tal Entonces Obviamente Ellos empiezan a hablar Y yo me quedo atrás Estaba Brian ¿Verdad? Sí Estaba Brian El primo Y O sea Sigue una conversación Y yo estoy atrás Así como Ahí es que Mi madrina es como Que mire Tú no la vas a saludar Y yo No lo conozco No lo conozco Cómo lo voy a hacer Cómo es posible Que tú no la conoces Que no sé qué De hecho tú pensabas Que yo era un barcelona De tu madre Y no lo sé Yo qué carajo De saber quién eras tú Pero mi madre no tenía tantos amigos Que yo bueno Aquí es otro más Otro más El chiste es Que fuimos A La Guaira Porque una gente Que no tenía presupuesto Sí Bajo presupuesto Fuimos al club Mamo Sí Para la gente De Venezuela Eso es Nietzsche Lo que le sigue Es Nietzsche Yo tenía Un iPod Entonces dije Bueno yo voy a ir a la playa Me voy a Siempre Mi Mi Meta en la vida Es broncearme Cosa que nunca pasa Porque soy muy blanca Entonces Yo me puse mis audífonos Y me puse a tomar el sol A relajarme A ti era súper odiosa Te miraba así De arriba para abajo ¿Qué? No te conocía Yo no soy Yo no te tengo Porque estás sonriendo Si yo no te conozco No, pero vos hay que ser educado Ahora Mucho gusto Bueno O sea El punto es Que yo quería estar En mi trip De mis audífonos De mi vaina Y este hombre No me dejaba ser Me empezó a lanzar hielo Y después agarró Se volvió loco Me agarró por un pie Y me lanzó Para la piscina Estaba jugando Contra la moto Abusador Pero en fin Ahí no pasó nada O sea Nada Simplemente Nada Normal Como que habla Con cualquier cara Exacto Una mica así Y después de ahí Él me comentó Me comentó Que arreglaba computadoras Y algo que siempre He tenido problemas Sin ahí Es que sus computadoras Siempre están podridas Yo soy licenciado En computación Y siempre he estado Y medio Pero nunca he ejercido Tal Pero sí Sí Bueno Entonces el chiste es Como a los meses Como a los meses Mi mamá te llama Me llaman porque De la mañana De la computadora Y hay que hacer Una cosa De la técnica Y conste En ese momento Producción había terminado Con su pareja Bueno pareja Suena no sé Para qué Con tu novia Exacto Con tu ex Y él estaba flaco Le entró una depresión No sé qué fue Que estaba flaco Se te había bajado la barriga Siempre Siempre estuve Pero según lo que dicen Yo no me acuerdo De haberlo visto A él nunca flaco Para mí Él siempre ha sido gordo Entonces es como que Bueno no sé Entonces le dije a mi mamá Es que perfecto Que él me arreglaba La computadora Pero que él quería llevar Unos pantalones Arreglados Así que si Él me podía arreglar Unos pantalones Porque me quedaba muy grande Había bajado más de peso Cosa que Spoiler alert Estos pantalones En muy poco tiempo Los tuve que Que volver a abrir Porque vuelve a engordar Sí Pero por culpa de qué Bueno entonces Yo la niña Como ella estaba Había un monedor a la computadora Y estaba súper aburrido Y le decía a ella Vamos a salir a comer tal cosa Y entonces la cara Me miraba así Como a la cara Así Y a los ojos Y yo Esta pelucona Cifrina Estúpida En el secreto Carajita Y yo Te pasó La estás invitando Y yo Pero vamos Muévete Y broma Pero es que era raro O sea yo No era como que Habíamos habiado Entamblado una conversación Y era un sí Ya no Y estábamos conversando Sí pero O sea ¿Qué te pasa a ti? Oye Te estás invitando Una cita Era nada más Comer una vaina en la esquina Osado esta gente Sí Entonces Bueno La invité a comer Pero fue una torta Torta A mí me ganan Con la barrilla Señores Y ya Bueno la cara Ahí se soltó Ya comenzó a ser Más amables Entonces Desde Todo eso que ocurrió Han pasado ¿Qué? Ocho años Ya casi nueve años Ay ya casi nueve años Ah bueno claro Pues si es que llegamos No sabe Este Hasta el 2021 Que se bicho era Sabía que después de ahí No íbamos a ir Pero a la red De todo el mundo Nos trabamos ¿Qué nos trabamos? Y qué carajo No sé por qué Ustedes tienen tantas dudas En referencia A nuestra relación Yo siempre he respetado mucho Que producción Él es muy reservado No le gustan las fotos No les gusta estar saliendo No le gusta que lo jodan mucho Si lo tocas mucho gruñe Y gruña duro Y puede morder Entonces yo siempre he respetado mucho de eso Y A ustedes como que les da intriga A obligar A que sorgos Y sonríos Conmigo Y un día de esto Te va a Como si me quisieras Dale, dale Y lo va a comer Y te va a comenzar De hacer TikTok también Yo no estoy esperando Que te moleste Para que se acabe En cámara Cuando se te sale ¡Ay, déjame estar! ¡No jodas! Quedé con un amigo De que hoy vamos a hacer un envío Entonces aquí Ya él empezó a hacer el envío Ahorita me va a conectar Todavía no vamos a hacer el envío Con mi amigo Porque tuvimos dificultades Con el tema De El Wi-Fi Vamos a estar hablando Un poquito Sobre el tema De YouTuber Y todo Y como les estaba comentando Él tiene una empresa Que trabaja cosas de dron Audiovisuales también Con él hicimos un video Una vez del Iron Runner Y fue súper chévere Y me gustaría hacer más contenido con él Como explicarles más o menos Las cosas de dron A mí me gustan Me parecen interesantes Pero también es porque Es parte de mi campo laboral Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Ya yo terminé de hacer el envío De hecho hice un TikTok Por eso es que tengo Esta camisa de mi novio Síganme en TikTok Si no me siguen Y síganme también por Instagram Pero no todos salieron Por algo esencial A Miguel lo encontramos Caminando por sauces Buscando algo De lo que hubiera podido privarse Venía a comprar un encebollado Pero en este momento No hay Ya se acabaron Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete acá En un botoncito Que dice suscribirse Recuerda que estos diarios De la cuarentena Los estoy subiendo todos los días A las 12 del día Hora Ecuador Y si tienes por ahí Un amigo vago Que no sabe qué hacer Que ya está aburrido Que se yo Todas las series de Netflix Mándale este link De este video Para que se entretenga Y vea bastantes videos Junto a nosotros Yo te mando un beso enorme Donde quiera que estés Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye Un abrazo Ya No, algunos son besos Visteis vosotros No, así ¿De aquí? No ¡Adiós!